Estamos ya en el corto, tengan ustedes muy buenas noches, yo les quiero presentar a la guapísima invitada de esta noche que viene desde Ibagué, Colombia. Aplausitos para Jessica, Aria Wegey. Martito, un buen gusto estar aquí a tu lado. Gracias por venir mi querida Jessica, estás guapísima, me haces bolas, me trago por tu belleza que irá. Qué radias, pero bueno, cuéntame Jessica, con qué quisiera iniciar esta noche. Nos vamos con una nota muy interesante, en Santo Domingo se encuentra el Talibán. ¡Paisano, paisano! ¡Frena, Abdullah! ¡Frena, te digo, esta cosa! ¡Paisano, auxilio! ¡Abdula, frena la una, las dos, las tres, que me voy de coles! ¡Frena, Abdullah! ¡Ay, se los engañé! Pensaron que estaba dentro del helicóptero. No, solo lo estoy manejando con control remoto. Esta fue una exposición de aeromodelismo. Es un deporte muy divertido, paisano. ¡Mirra! ¡Mirra lo que puede ser cada modelito de avión! A propósito, cada avioncito puede valer desde 600 dólares hasta 8000 dólares. O sea, 8000 chaguarmas, paisano. Eso me da una idea. Voy a fugarme del país. ¿Te vas a dar a la fuga en avión también? ¿Cómo no? ¿Quieres irte llevando un talibancito por ahí en la maleta? ¿Cómo no? ¡Claro que sí! Ya conseguí boleto, paisano. Ahora sí me pongo. ¡A la! ¡A la! ¡A la avioneta, más vamos a los dos! ¿Estás vendiendo gafas para volar en avión? Sí, para ver si los pilotos vienen, paisano. ¡Tres latos, paisano, tres latos! ¡Dos! ¡Oh, paisano! ¡Tres dólares! ¡Ahora sí! ¡Tres dólares, diga! ¡Tres dólares! Compartan los tesoros, pues. ¡A la vecina! ¡A la vecina! ¡A la vecina también quiere que compartan! ¡Sí! ¡No, no! ¡Ah, güiri, güiri! ¡A la, paisano! ¡Ya ha sido presidente Fernando Cordero! ¡Y ahora sí! ¡A la! ¡A la, güiri, güiri! ¡Gustavo Novoa también fugando del país! ¡Sí! El helicóptero se fuga a Lucio. ¡Ya se fue Lucio! ¡Ya salió en el vuelo anterior! ¡Uh! ¡Entonces llegué atrasado! ¡Él me invitó! ¡A la, paisano! ¡A la, fuga va a dar como unos políticos! Amigos, y ahora los motociclistas van a tener que utilizar casco colonial. La nota nos la trae hablando piel.